Cuando firmas en el Tenerife sabes que la presión por estar entre los cuatro primeros es obligatoria e incluso luchar por el primer puesto igual. Entonces creo que toda la plantilla está preparada para afrontar estos partidos que evidentemente la presión aumenta. Tras el tropiezo ante la roda la plantilla sabe que no hay más opción que ganar este domingo en Vallecas para no despedirse de la lucha por el primer puesto. Eso se dejó notar en una sesión caracterizada por la intensidad en todas las acciones. Un día más los ausentes fueron Rubén Rosquete y Richiquitoco. Continúa con su plan específico de recuperación.